El amor es un sentimiento que ha inspirado a escritores, poetas, músicos y cualquier persona que haya tenido un fuerte sentimiento de afecto hacia otra y por la cual sería capaz de hacer lo que sea. Pero así como bonito suena, algunas historias de amor no siempre terminan como se espera, mientras que en otras los protagonistas se convierten en los arquetipos perfectos para los que buscan una pareja ideal. Prepárate entonces a conocer alguna de esas historias de amor que hicieron suspirar a más de uno. Así que sin más les presento 4 grandes historias de amor reales de todos los tiempos. Todos conocemos este increíble monumento, el Taj Mahal, patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo, pero no todos conocemos que detrás de ella hay una gran historia de amor. En 1907 existía un príncipe heredero de la dinastía mogola y quien conoció a Arjumat, una joven de 15 años que vendía en un bazar. El príncipe quedó en ese momento muy enamorado de ella y aunque a ella le correspondía, tuvieron que esperar 5 años para estar juntos y casarse. Durante ese tiempo no podían verse. Al final ambos contrayeron matrimonio en 1612 en una enorme ceremonia en la que se nombró a la joven como Arjumat Muntaz Mahal. A pesar de que la joven no era su primera esposa era su favorita. Años después, Saaya Han se convirtió en emperador, pero su mayor alegría era ella. Sin embargo, trágicamente su amada esposa murió debido a que no resistió el parto. Según se cuenta, ella en su lecho de muerte le hizo prometer lo siguiente, que construyera su tumba, que se casara otra vez, que fuera bueno con sus hijos y que visitara su tumba cada año en el aniversario de su muerte. El desconsolado ordenó que se cumpliera el luto en todo el reino, prohibiendo las vestimentas de colores, tocar música, usar perfumes y joyas y hasta llegó a prohibir la sonrisa entre sus súbditos. Jahan se encerró en el palacio sumido en el dolor, para luego proponerse a construir la tumba más hermosa que jamás se haya visto, el Taj Mahal, que justamente tiene ese nombre en honor a su esposa. La imponente construcción levantada en Agra, en Delhi, fue hecha con los más finos acabados en mármol blanco y adornada con piedras preciosas. Muchos años después, su tercer hijo tomó el poder después de vencer a sus hermanos y encarceló a su padre, quien murió muy enfermo a los 74 años y fue enterrado junto a su amada. Se dice que murió mirando al Taj Mahal. Hay amores obsesivos y caóticos, de esos que sobrepasan los límites de la cordura. Tal vez uno de esos sería el amor entre Napoleón Bonaparte y Josefina. En 1795, un desconocido y desalineado Napoleón conoció a la que sería su futura esposa en un salón de la alta sociedad parisina. Él apenas era un general de 26 años y ella tenía 32 años. Al parecer, éste tenía preferencia por mujeres de mayor edad. Él comenzó a cortejarla y pronto se casaron el 9 de marzo de 1796, cuando algunos le habían recomendado a Josefina que no lo hiciera, ya que no veía mucho futuro en Napoleón. Pero pronto, la vida militar comenzó a calar en el matrimonio, ya que Napoleón tuvo que partir para liderar el ejército francés en Italia. Este evento dio lugar a una serie de cartas románticas enviadas por Napoleón, demostrando su afecto y amor por su amada Josefina. Usted, a quien la naturaleza ha dotado con espíritu, dulzura y belleza, la única que puede mover y gobernar mi corazón. Usted que conoce pero también el imperio absoluto que ejerce sobre él. Se podía leer en alguna de sus cartas. Por su parte, Josefina al parecer menos enamorada que él, continuaba su vida de forma frívola y aprovechó su ausencia para tener amantes. Cuando los rumores de la infidelidad llegaron a oídos de Napoleón, él la expulsó de su casa. Pero esto no duró mucho, ya que pronto la perdonaría y volvió a vivir con ella. Pero esto dio pie a que también él tuviera algunas amantes cuando ya había escalado a la cumbre del poder político. Finalmente, la relación terminó en 1810, debido a que Napoleón buscaba un heredero y ella al parecer no podía darle un hijo. Es así que al separarse de ella, él se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria, con la que sí tuvo un hijo. A pesar de todo, él nunca olvidó a Josefina y mediante sus cartas siguió amándola hasta la muerte. Fue una relación tortuosa, incluyendo infidelidades y engaños. Pero él la amaba de manera absoluta. Sus últimas palabras antes de morir fueron Francia. Ejército. Josefina. Esta es quizás una de las parejas más legendarias del siglo XX. Protagonistas de innumerables persecuciones y además de un romance en que ambos eran el uno para el otro. Bonnie Parker y Clay Barrow se conocieron en 1930 en casa de unos amigos. Ella tenía 19 y él 21. Ambos tenían en común muchas cosas, como sus grandes aspiraciones y su falta de escrúpulos para obtenerlas. En fin, ambos parecían predestinados a trabajar juntos. Y por supuesto, nació de inmediato el romance. A los pocos días de conocerse, Clay fue arrestado y llevado a prisión en Texas. Pero al poco tiempo él huyó con ayuda de Bonnie. Entre 1931 y 1934, esta pareja comienza a recorrer los estados y sembrando a terror junto a su banda. Comienzan los robos a los bancos, a las gasolineras e incluso secuestros, manteniendo en vilo a los Estados Unidos. Pero a pesar de la dureza con la que ejecutaban sus fechorías, ellos se amaban. Su fama iba creciendo rápidamente y todos hablaban de ellos y hasta ejercían cierto atractivo para los demás, llegando al punto de ser considerados por muchos como dos jóvenes enamorados que huyen de la ley porque ésta ha sido injusta con ellos. Después de la oleada de crímenes perpetradas por la pareja, la policía anda tras sus pasos incansablemente y se llegó a publicar una caricatura en el Dallas Journal de una silla eléctrica con un cartel que decía reservado para Bonnie y Clyde. Finalmente el FBI, después de indagar y obtener información sobre los movimientos de Bonnie y Clyde, llegan a encontrarlos un 23 de mayo de 1934 en un auto robado, donde son disparados con pistolas y fusiles, dando lugar a un espectacular tiroteo. El último deseo de ambos era ser enterrados juntos, pero esto no se cumplió ya que la madre de Bonnie lo impidió. Johnny Cash es conocido por su voz profunda, pero también por ser un tipo duro. Este tuvo episodios bastante grises en su vida, la cual lo llevó a tener problemas con drogas e incluso con la justicia. Sin embargo, él es uno de los referentes de la música popular norteamericana como el rock and roll o el country, en el siglo XX. Él conoció a John Carter en 1956, cuando debutaba en Nashville, y desde ese momento ambos empezaron una historia de amor en todo el sentido de la palabra. Se cuenta que el mismo Elvis Presley los presentó, y al principio solo eran buenos amigos y compartían visiones musicales muy similares, pues ella venía de una familia de músicos del género folk, y que tuvo una gran influencia en los años 50 y 60. Más tarde Cash pidió públicamente matrimonio a Jung durante un concierto en 1968, y ella por supuesto no pudo negarse. Tenían una relación muy consolidada, y su matrimonio duró 35 años. Aún así, el matrimonio tuvo momentos difíciles, como las giras interminables o los problemas de drogas de Johnny, pero el amor siempre prevaleció a pesar de los problemas. Tuvieron un hijo juntos y fueron muy unidos, incluso con el resto de hijos que ambos tenían, de sus matrimonios anteriores. Una de las cartas de Cash a Jung es considerada como una de las más románticas en el Reino Unido, y que termina con estas sencillas palabras. Todavía me fascinas y me inspiras, me influyes para mejorar, eres lo que deseo, la razón número uno en la tierra para mi existencia. Te amo tanto. Feliz cumpleaños, princesa. 9 años después de esta carta, Jung fallecería en el año 2003, y Cash apenas resistiría 4 meses donde permanecía sumido en su tristeza. Ese mismo año en septiembre, fallecería también, quizá para reencontrarse con ella. Coméntame, ¿Cuál de estas historias te agradó más? ¿Con cuál de estas te sientes identificado? Y si conoces alguna otra historia de este tipo, déjalo en la caja de comentarios. No olvides seguirme en mis redes para permanecer en contacto, los links están en la descripción. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más gente lo vea. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te olvides también de darle click a la campanita para recibir la notificación cuando salga un nuevo video. Saludos para Orlando José More, Juni Schwagar, Andy Aguilar y Adi JC. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.